Llevo grabada en mi mente la sonrisa feliz que yo veo en mi madre Llevo sus caricias, sus besos, su cariño enojada que tiene al detarme La quiero porque cuida de mi y me besa en la frente cuando voy a acostarme La quiero porque llega conmigo y cuando estoy enfermo no duerme por mi Quiero contarte a mi madre porque es lo más lindo que Dios me ha dado Siempre he pedido a decir que yo la he determinado Ella es la flor más hermosa que tiene el Señor El físico a ti Es como lo inmenso del cielo que no tiene fin Quiero decirle a mi madre que Dios la bendiga por ser lo mejor Nunca podrán con dinero, con otros hijos y así ganarás amor Sé que por ti has llorado y prometo que nunca yo te dejaré Pero si un día me faltas seguro en el cielo contigo estaré Quiero contarte a mi madre porque es lo más lindo que Dios me ha dado Siempre he pedido a mi amor Siempre he pedido a decir que yo la he determinado Siempre he pedido a decir que yo la he determinado Es como lo inmenso del cielo que no tiene fin Eres la flor más hermosa que tiene el Señor En su jardín Es como el inicio del cielo No tiene fin No, no